Es como folclórico. En la plena se toca con plenera, con unos tambores que son como unos pandeiros de diferentes tamaños. Está el bombo, el seguidor y el que repica, que es el más agudo. Lo que hacemos con las tumbadoras es emular lo que hace el bombo. El bombo llega al pulso. En el caso de tocar con un tercer tambor yo puedo hacer No. El seguidor haciendo 1, 2, haciendo esto, ¿no? No. Entonces... Entonces ahí emulamos y la mano izquierda hacemos el 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 que repita el más agudo. No. 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 So, Entonces... bien, entonces